Si usted no cuenta con un seguro para su vehículo, deberá considerarlo, pues además de protegerlo, la ley lo obliga, dijo José Luis Ramírez, expresidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros. A partir del mes de junio va a ser obligatorio quien circule en una carretera federal traer un seguro, por lo menos de responsabilidad civil. La otra razón es porque, desgraciadamente, a veces ni con el patrimonio que tenemos podemos alcanzar a cubrir los daños que le ocasionamos por la muerte de terceros para indemnizar a los beneficiarios. Solo el 27% del parque vehicular cuenta con seguro para automóvil, pero por causar la muerte a un tercero en un accidente, pagará 3.800.000 pesos en carreteras federales y en Guanajuato 380.000 pesos. Es vital porque por cualquier percance que haya, por lo menos uno no tiene la preocupación de estar viendo qué va a pagar o si hay un percance mayor. De hecho, yo este lo tengo asegurado, porque de un percance que tuve hace un año sí me salió algo caro y no pude, tuve que deshacer todo el presupuesto. No, pues bastante, bastante importante porque nos salva de muchos problemas, la verdad. No todos tenemos la solvencia pues para, primero que nada eso es inesperado, un golpe es inesperado, entonces muchas veces no se tiene uno el dinero para pagar un golpe como eso. La Policía Federal de Caminos podrá realizar una revisión de rutina y si no cuenta con un seguro de auto, la sanción puede ir de 20 a 40 salarios mínimos. Con imágenes de Miguel Galán, Cristina Solís, Noticieros Televisa.